¿Un cajero o un padre? Madre soltera rompe el silencio sobre el padrastro. No es el papá, pero sí el bolsillo. Una madre soltera se encuentra dentro de una habitación discutiendo con su pareja, que resulta también ser el padrastro de la hija de esta señora. El tipo le dice a su pareja que no le parece que la niña tenga un mal comportamiento, pero la mujer le responde que no tiene nada de malo, solo que es algo traviesa y que no entiende algunas cosas por su corta edad. Aparte dice que no tiene ningún derecho a regañar a la niña, porque él no es el padre, que solamente es el padrastro. Algo que este señor no le parece nada correcto sobre este trato que está recibiendo. Eres simplemente un padrastro, ¿no crees que me puede demandar? No, es que es la realidad. A ver, dices tú que yo soy simplemente un padrastro, ¿no? Eso es. Ok, desde que yo me junté contigo, desde que yo conocí a la niña y yo tenía apenas unos meses, Héctor jamás estaba en la vida de la niña. Y permíteme un segundo, y no me refiero simplemente a cumpleaños, salidas, graduación, lo que tú quieras. ¿Te ha mandado para los pañales y la leche? Dime sí o no. No. ¿Te ha dado para alguna colegiatura? Ay, ya, él nunca ha respondido. ¿Sí o no? ¿Ya? No, no lo ha hecho. Ah, entonces. Pero es su papá. No, escúchate, es una persona irresponsable. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Y entiende tú también, es una niña malcriada, que está haciendo las cosas mal. No es malcriada, es una niña. ¿Qué se llama eso? Es una niña, está explorando, lo hizo jugando, los niños no saben lo que hacen. Sí, ok. ¿Entiendes? Es de la valgo, pero tampoco tienes que venir a decir aquí que yo no soy el padre, que no soy el padre. No, eres el papá. No tengo obligación. Es que tienes obligación de mantenerla, tienes obligación de llevarla a la escuela, tienes obligación de comprarle lo que ella necesita, porque cuando usted me conoció a mí, usted me conoció con ella. Sí, y también tengo. Y usted lo aceptó, ¿verdad? Sí, y también yo tengo la obligación. Usted lo aceptó, ¿verdad? De hacer mi ronda padre. No, señor, si la niña le hizo un daño, el deber es decirme a mí, oye, ¿sabes qué? La niña agarró y me hizo algo. Está bien, así déjalo. Ya, es todo. ¿Entonces le vas a sacar todo en cara a la niña ahora? ¿Pero qué estás sacando en cara? Le estás sacando en cara porque nombraste graduaciones, nombraste esto, ahora sí te pesa darle las cosas. Para acabar la peor, la mujer todavía cree que tiene derecho a exigir que como padrastro tiene que cumplir con sus deberes, cómo cuidar a su hija y mantenerla, pero que él no es el padre para estarla corrigiendo. Estás sacando en cara porque nombraste graduaciones, nombraste esto, ahora sí te pesa darle las cosas a la niña. No me pesa. Pero cuando te metiste conmigo, sabías que ella existía, no te pesaba, ¿verdad? No me pesa, no me pesa. Yo jamás he dicho que me pesa, simplemente me molesta que no me quiera dar mi rol como padre como yo me lo he ganado. Es que eres el padrastro, ¿entiendes? Entonces, si yo soy el padrastro, no eres el papá. No, escucha, si yo soy el padrastro, una cosa es quererla y tenerla que vivo con nosotros, una cosa es mantenerla. Entonces, que venga Héctor y la mantenga, que yo aquí en adelante no te voy a dar nada para la niña. Así nomás. Si yo no tengo, yo no tengo que ser el padre porque no salió de mí, pues ni modo. Entonces, que venga Héctor y la mantenga. Es que estás mal, José. No, no estoy mal. Si estás mal, José, estás mal por donde la quieras ver. Entonces, el padrastro, el papá de la niña de sangre no sabe ni de ella y él tiene el derecho de todo y yo que he convivido con ella, que la he visto crecer, que le he ayudado y que he sido un padre para ella y yo no tengo derecho de nada, ¿verdad? Es que no estás diciendo que no tengas derecho de nada, José. Lo único que yo te estoy diciendo. Ya, Saray, ¿sabes qué? Así déjalo. La verdad, yo me voy a ir, Saray. Yo me voy para afuera, no quiero seguir peleando contigo. Y la piensa lo que te dije. Y ya, ya. No, es ir. Una vez que discuten, el tipo dice que se va a ir de la casa para terminar con la relación, ya que para él no es justo el trato que está recibiendo. Dime, ¿crees que el tipo hizo lo correcto en terminar con ella? Déjame leer tu opinión en la caja de los comentarios. Y dime, ¿crees que el padrastro tiene algún derecho en corregir a los hijos de la pareja? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!